Vale, vamos allá. The list de la tercera temporada, el tercer volumen de Love, Death and Robots, que vimos aquí en Twitch, ¿de acuerdo? La vimos en directo. A empezar por el primero, que es el de los tres robots, la secuela de aquel primer corto de Love, Death and Robots de la primera temporada. De estos que te venías una peli entera, ¿eh? O sea, tienes que decir... Con un capítulo a la semana o algo. Buenísimo. Que, como dije, yo vería una serie de estos tres robots, creo que tienen un carisma increíble, creo que el mundo en el que viven es maravilloso y tiene muchísimo potencial. La animación en sí está muy guay, pero de momento lo voy a dejar aquí en muy buenazo, porque ya digo, es que me caen muy bien estos tres roboticos, creo que tienen muchísimo potencial y lo están haciendo muy bien. Y de hecho, si hay... Cuando hagan un cuarto volumen o un quinto volumen, yo me vería otro corto cada vez, ¿no? Hay cambio respecto al primer corto, pero creo que tampoco es un cambio tan grande, simplemente es una secuela bastante continuista de aquella. Y sí que es verdad que el capítulo me pareció, en su mayoría, muy buenazo, pero que el final es increíble, ¿vale? El final es increíble. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. No me estaba gustando tanto como el primero, pero al final ha sido maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Sí, señor. Porque están realmente muy guay. Mal viaje, ¿de acuerdo? Es el capítulo dirigido por David Pinscher, con una animación que a mí me puede, la verdad, a mí me puede. Ese toque realista, pero a la vez un poquito caricaturesco. Que me recordó muchísimo a mi corto favorito de Love the Game Robots. Me recordó mucho a la respuesta evolutiva. No sé, desconozco si es el mismo estudio o qué, pero ese rollo, ese rollo realista, ese rollo tal de respuesta evolutiva, a mí me pareció un capítulo increíble. ¡Qué guapardo! ¡Qué rollazo tiene esto! ¡Buah! La iluminación, la ambientación de esto es una locura. O sea, esto es increíble. Es espectacular. Y además, tengo que decir que, ya lo dije de hecho, pero me parece que es el que más entiende el lenguaje cinematográfico, ¿no? Es el más cinematográfico de todos en cuanto a planos, en cuanto a cómo se cuenta la historia, en cuanto a cómo es la dirección, me parece el más cinematográfico, y es increíble. Es que es increíble. Vale, el tercero es el propio pulso de la máquina, el cual cuando lo vi, cuando lo estaba viendo y tal, me gustaba mucho, el rollo sales shading me flipó. O sea, visualmente me flipó. ¡Buah! La verdad es que el rollo sales shading, el rollito cómic, está muy, muy bien logrado. Además tiene hasta las sombritas satiritas y todo. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué chulada, tío! Es precioso. Visualmente me flipó. La historia me pareció una fumada. ¿Para qué mentir? Fue como, ah, ah, vale, vale. ¡Hostia! No entendí nada, pero qué bonito. Pero sí que es verdad que visualmente me gustó mucho. Me gustó mucho. Pero, ya digo, es que simplemente se me queda ahí. Entonces voy a ponerlo en bien. Esto es entre bien y muy buena. ¿No? Como, vale. Pero ahí, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. La noche de los mini muertos. Tengo que decir una cosa. A mí la noche de los mini muertos es el que más disfruté. O sea, es una maravilla increíble. Y os juro que no solo... O sea, me pareció divertidísimo. Pero, pero, pero divertidísimo. Y creo que técnicamente el estilo este de maquetita, pero súper chiquitita. Miniaturas, pero ultra miniaturas. Y aparte con el... Cómo juegan con el desenfoque, la perspectiva y todo eso. Me pareció una auténtica locura de corto. ¡Buah! Me encanta. Qué chulada es esto. Por favor. Espectacular, ¿eh? ¡Uy! Maravilloso. ¡Qué guapo, tío! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es esta maravilla, por Dios? ¡Espectacular! ¡Qué acabo de ver! ¡Qué maravilla! Y es que yo lo pondría entre increíble y obra maestra, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? Os lo putísimo juro, ¿eh? O sea, yo es que de verdad... Estaría ahí, ¿eh? No sé, es que no sé dónde ponerlo. Lo voy a dejar aquí de momento. A lo mejor me caliento y te lo cambio, ¿eh? A lo mejor me caliento y te lo cambio. Pero es que me pareció... Es algo... Chef Kiss, ¿eh? Me pareció Chef Kiss ese corto. Equipo mortal. Equipo mortal. Otro que me recordó, algunos que ya habíamos visto anteriormente en los de Tan Robots. Tampoco sé si comparten estudio o lo que sea. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que muchos repiten. Pero este, la verdad, este... Lo voy a dejar en bien. Porque sí, su estilo cartoon barra cómic y tal. Me gustó mucho su estilo de dibujo. Su estilo de animación y tal. La historia al final es un poco... Sin más. Es un poco... Bueno, pues han convertido en un oso robot Terminator y tal. Sí que es verdad que es muy gracioso. Es muy gracioso. Pero bueno. Tampoco... Tampoco me llegó. Tampoco... Tampoco me mató, ¿no? Pero está muy bien. El enjambre. El enjambre, debo decir... El enjambre, debo decir que me decepcionó un poco cuando empezó. Yo dije... Esto puede ser pepino, ¿eh? Pepino. Pero sí que es verdad que iba pasando el corto y se me fue viniendo un poco más abajo. Obviamente la animación está hiperrealista y tal. Que decir, ¿no? O sea... Locurón. Locurón. La animación visualmente es una barbaridad. Pero claro, como son bichos... Das... Das repelico. Pero... Pero ya digo, no sé. Se me vino un poquito... Un poquito ahí apagín y tal. Pero bueno... Que... Que... No sé. Estaría entre muy buenazo o bien. La verdad. Estaría entre muy buenazo. O bien. Aunque... Por lo pronto lo dejarían bien. Sinceramente. Sinceramente. Es el que... Creo que empieza tan bien que al final... Pese a que está bien y tal... Esperaba algo más. No sé. No sé. Bueno. Cosas bien. A mí las ratas de Mention me gustó muchísimo. Lo voy a poner en muy buenazo. Sinceramente. Porque... Ya digo. También se repite un poco algo que me gusta mucho. Como en el mal viaje y tal. Que es... Esas texturas. Ese rollo tan realista. Pero a su vez. Lo que son los personajes. Y lo que es el diseño. Porque también la granja o la casa y tal. Que son muy caricatura. Es algo que también. Por ejemplo. En Pixar. En Disney. En Dream Wars y tal. Y lo hacen mucho. Y es algo que a mí me encanta. Y me flipa. Y aquí van un paso. Un paso más allá. ¿No? En estos cortos siempre. Y... Y no sé. Me pareció muy graciosa. Me pareció muy bien. Será como un razoncito duro de roer. Eliculor. Con un estilazo. Y... Así que yo te lo pongo muy buenazo. La verdad es que... Es que me gustó mucho. Sepultados en salas abovedadas. Me pasa un poco lo contrario. Que al enjambre. Me pasa un poco lo contrario. Que es que va de menos a más. ¿De acuerdo? Va de menos a más. Sí que es verdad que su final me gustó muchísimo. Pero... El principio y todo esto con... Antes de entrar a la cueva. Y todo esto. Se me queda un poco flojo. Se me queda un poco flojo. Pero bueno. En fin. Además. Tiene también el Hánica. De que cuenta con... Con los tres actores. Con Jake Cooney. Con Christian Serratos. Y con... Nunca me acuerdo del nombre de este pavo. De verdad. Joe Manganiello. Joe Manganiello. ¿De acuerdo? Pues para fichar a estos. La verdad es que este corto. No iba corto de pasta. La verdad. Bueno. Pues... Está bastante bien. Debo decir. Está bastante bien. Creo que su final es... Tan esto. Que se me queda un poco. Porque dura muy poco. Es como cuando llegan al final. Y se destapa ya el complot y tal. Y tal. Pero... No sé. Es algo con mucho más potencial. Del que le hacen realmente. Pero bueno. Yo que sé. Me dejó mejor sabor de boca. Que el enjambre. Me dejó mejor sabor de boca. Aunque la verdad es que el enjambre está muy bien. Es que el enjambre está muy bien. Voy a subir el enjambre. Subo el enjambre. Me he calentado. Lo subo. Lo subo. Y ahora viene... Bueno. Ahora viene Jibir Jibiriro. Viene Jíbaro. Este es el que más ha gustado a todo el mundo. Jibiri Jibiri Jibiri. Así que vamos a ver si están así. Es el nuevo corto de Alberto Mielgo. Que repite. Tal y como dicen en la primera temporada. En la primera temporada tuvo uno o el mejor corto de aquella. Que fue la testigo. ¿De acuerdo? La testigo fue como... Puf. Increíble. Y en este repite. Y lo hace... Lo hace... Fue el único. De verdad. Fue el único. Y por eso lo voy a poner en obra maestra. Directamente. Porque me parece que... O sea. Fue el único que de verdad. Me quedé completamente sin palabras. Con este. Lo para que alucine el chaval. Tiene un sentido de la estética esto. Que es un de alucine. Es escandaloso. O sea. Porque. Obviamente. Yo lo hice en directo. Ya os digo. Y tal. Y lo iba comentando. O iba diciendo según qué cosas. O tal. Este me rompió. O sea. Este me pilló con la guardia bajísima o algo. Yo no sé. Me descompuso. Me descompuso. Además. Es un corto con una dirección muy agresiva. Con una dirección muy hipnótica. No sé. Como que te empuja. Está todo el rato como empujándote. Está todo el rato cuando haces sensaciones. Está todo el rato como desequilibrándote. Y es una auténtica maravilla. O sea. Y visualmente. Me parece algo tan único. Porque es que es único. Pero así. Como lo digo. O sea. Es algo que yo. De verdad. No. No. No había visto. Me parece algo indescriptible visualmente. Simplemente por lo técnico. O sea. Por lo técnico. Es algo de decir. Oye. Apaguen. Apaguen esto. Porque ya está. O sea. Ya está todo hecho. ¿No? O sea. Hemos llegado al centro de esto. Vaya locura. ¿De acuerdo? Encima la historia también acompaña muy bien. Es una historia muy bonita. Y a la vez. Muy dura. Y muy hardcore. Y muy loca. Y no sé. Me parece un corto. Que es una genialidad. Me parece que está tan bien llevado todo. La bailarina. La locura. El sonido. Que yo creo que nos paramos muchísimo en este corto con lo visual. Porque. Porque. Obvio. O sea. Porque. Joder. Joder. ¿Sabes? O sea. Vaya tela. Pero es que el sonido en particular de este corto. También es algo que suma y muchísimo. O sea. Que es indispensable en este corto. Y es realmente muy bueno. O sea. Es extraordinario también. No sé. O sea. De verdad que Jíbaro es otra cosa. Es que es otra cosa. ¿No? O sea. Es como. Entonces. Todos lo están haciendo realmente. Increíblemente bien. Me gustan más o menos. Yo los aprecio muchísimo. Brutales. Me parecen todos una locura. Me parecen todos extraordinarios. Pero Jíbaro. Con Jíbaro me quedé sin palabras. De verdad. Y me estoy volviendo a quedar conforme lo estoy recordando. Con eso creo que lo digo todo. Así que. Bueno. Yo creo que así queda. Así queda un poco. Arrancos generales a día de hoy. Yo lo dejaría así. La verdad. Me parece muy bien. Me parece una temporada. Muy buena. Realmente. Muy buena. En general. Creo que la segunda temporada. Sí que. Fue mucho más. Montaña rusa. Pero obviamente. Es que al final. Estamos hablando. De una serie. Que cada capítulo. Digamos. O cada corto. Una movida totalmente distinta. Por lo tanto. Simplemente entrando. Con gustos. Porque te gusta más. Un tipo de historias. O porque te gusta más. Un tipo de dirección. O un tipo de arte. Y de animación. Simplemente. Hay mucho. Mucho sube y baja. ¿No? En esto. Pero aún así. Ya digo. Creo. Creo que. La sensación también general. De todos. Es un poco. Que este tercer volumen. Ha sido. Ha sido muy bueno. Ha sido. Muy. Muy bueno. Y de hecho. Ahí está. Lo que más hay. Es muy buenazo. Y de hecho. No ha habido ninguno. Realmente. Que me haya. Desconectado. O que me haya aburrido. O que haya dicho. Hostia. Este. Este ha bajado muchísimo. Tal. Creo que. Todos. Han sabido aportar algo. Han sabido aportar algo. Y. Y muy guay. Muy. Muy guay. La verdad. Así que. Así quedaría. Esta tercera temporada. De Love, Dead and Robots. Que. Si no habéis visto. Love, Dead and Robots. Ninguna. De sus tres volúmenes. O ningún corto. No sé a qué cojones esperáis. No sé a qué cojones esperáis. Y poneros a ver. Esto. Porque. Sinceramente. De verdad. Os lo digo. De lo mejor que tiene Netflix. Pero. Pero. Del tirón. Pero del tirón. No sé a qué cojones esperáis. 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 ¡Gracias!